El equipo aquí del Guayra es un equipo formidable, no solamente formidable, inteligente, alegre, sino que también austero, coño, y te la agrupo, no llueve, o a su vida de la plata, no, estamos encontrando muy buena aceptación, más que a las candidaturas, a las propuestas que hacemos, lo cual hace que nos sintamos congratulados con nuestro programa, que sin duda es un programa que responde a la necesidad histórica de construir una nueva república. Oye, güero, Jorge, a la hora de programas, a la hora de candidatas, a la hora de candidatos, a tu... Así mismo. Bueno, en torno a qué propuestas, así para la audiencia de la radio, gira principalmente su candidatura. Nosotros partimos de la base, como hablamos, de una nueva república. Una nueva república supone un nuevo estado, y un nuevo estado supone en primer lugar la seguridad. Un estado que no tenga seguridad no existe. Es más, una de las sensaciones más sentidas y las necesidades más urgentes de los ciudadanos es justamente el tema de la seguridad. Por eso es que nosotros decimos que la seguridad es un concepto transversal, porque no solamente es la seguridad del orden público, sino la seguridad jurídica, que es fundamental para la inversión. Sin inversión no hay desarrollo. Entonces, a partir de la seguridad y la reforma estructural de la tierra, nosotros proponemos la política educativa, la política de salud, la política fiscal, y una política exterior que suponga la adecuación del Paraguay y su ubicación gloriosa en el mundo internacional. Pero, repito, la base de nuestra plataforma es la seguridad. Pero, ayer hubiera llegado, y me doy cuenta de eso en la recepción de la gente. Me dice, por primera vez una mujer, me dice la gente. Ayer, por ejemplo, estuvimos haciendo volanteadas en los barrios, casa por casa, y llegamos a la gente y le explicamos nuestras propuestas, qué somos, qué proponemos, y es impresionante. A mí me sorprende mucho la aceptación que tengo, porque donde me voy, nomás me reciben bien. Donde me voy, nomás me dicen, ya, tante, a mí no hagan la cuña, porque la cuña es reparticuada la galleta, te dicen. Ayer justamente me dijeron eso. Y hasta los hombres, a mí me sorprendió mucho eso, porque no podemos negar que siempre fueron cargos desempeñados por varones. Y al ver a una mujer, llama un poco la atención, y me preguntan mucho qué preparación tengo, y les explico, desde tú a tú, cómo se dice. Y me sorprende, que estoy gratamente sorprendida por la aceptación, porque también sentimos en el ciudadano común, esa decepción por la clase política actual. Seguro, ope, ahí, con el 70 ya 40 años más la ruta, ahí, ah, nunca, desde ahí, hay, 10, ni ahora, el compañero, ya, porque, vamos a ver cinco, 35 años que llevo ahí, ella antes deweet, ella, de ahí, ya, de ahí, política, ya traumada, ya, de ahí, para el guay, ya, ens immenselyada, ya, de cárcel, ven esa, ya, por el campesino, así, te tenía humillado, ahí, no, todavía, ni la brezcina, ni la brezcina, a lo, a lo, sea, con el presidente, Casi se lo haría el mismo que no pudiera. El mucho respeto a nosotros en que son presidente y con nosotros se han comprado así. Que se han encontrado con los debates de la gobierno. Por eso se ha mencionado en una situación muy violenta, y la política se ha informado. Por eso es lo que hemos comentado. Es que no se han pensado que se han encontrado en un tema. Ahora está preparado para la campaña. Ahora, yo le comía a las 5 o 10, me guanía, me lo necesitaba que en Guazui con la gente. Allá, yo había miles de gente, pero yo lo llevo aquí con equipo. Porque yo le apoyaba más, ¿verdad? Ahí llegaba como güiro. Yo sacrificaba ahí la Paraguaya, la Guayrape. Ahí hago cosas con gente, sanamente, que me la gobierno, ¿verdad? Los japoneses. Eso es ir a los japoneses. Ahora, yo le comí con la edad, ya. Porque vamos con el tiempo. Ahí, vamos con la oportunidad. Lo necesitaba, yo había que hacerse gente. ¿Qué? Yo lo hice con la gente. Yo lo hice con la gente. Se vecino. Se vier. Se compañía. Guayrape, se viajo. Diego, esto es una de esas. La gente no está bien. Y no está bien la Presidente. Haya que hay. Porque ahora hay que ir a su pata y a su casa. Ahora hay que ir a su casa. Ahora hay que acompañar ase a los japoneses. Se va ahí, y se publica con ahí. Cuando estamos ahí, que estamos ahí, con la mitad. Yo pensaba que yo era gobernador, pero la gente no está bien. Se hubiera una gobernación, pero la constitución es la Presidente. ¿Qué es lo que está pasando en el país? ¿Qué es lo que está pasando en el país? ¿Qué es lo que está pasando?